Música Amigos de Boxer, no queda mi forma, nos encontramos con Ibert La Roca Samura Una de las grandes campeones conveniores del boxeo mexicano Ibert, pues te has hecho una pausa por diferentes motivos, tu papi, tu mami, el COVID Y cuando te llegó la oportunidad, pues después se dieron otra pelea que no ganó tu rival La ganaste tú y le dieron el triunfo a otra adversaria ¿Qué planes tienes en estos momentos? Pues mira, a todo el público que nos está siguiendo a través de Boxer en Knockout Informa Primero agradecer a toda la gente que ha estado siempre al pendiente de mi carrera El día de hoy, bueno, trato de vivir un día a la vez La aprendí con mi mamá Y precisamente, pues ahorita estamos esperando a ver qué propuesta sale Pero ahorita contenta de poder acompañar a Ana María, a la Guerrera Por este evento, por este festejo, por la otra que ya está en el Salón de la Fama de Canastota Con su familia, con sus hijos, con su esposo Con todos los que formamos parte del medio boxístico, del Consejo Mundial de Boxeo Y yo se lo diga, ¿no? Porque que sea mi amiga, porque sea mi madrina La suena una gran amistad, no de hoy, sino de hace mucho tiempo Si no sabes, yo solo platicaba a ella Yo conocí el boxeo femenil con una foto de ella peleando cuando peleó contra Gloria Ríos Nos enseñó a soñar Creo que no solo a mí, sino que a varias de mis compañeras nos enseñó a soñar Y que podíamos llegar Y la verdad es que me da mucha emoción que tenga el anillo o la ceremonia que se le está haciendo Solamente le puedo decir felicidades y gracias Porque con su ejemplo, pues a varias de nosotras nos enseñó a generar Oye, Ivette, hace un tiempo que platicábamos del camarón Hoy es ya una realidad Tocando las puertas de un título mundial Tú lo conoces desde que empezó, ¿cómo lo ves? Así es, mira, a Willem me da muchísimo gusto también que Y ya está clasificado como número uno por parte de todos los organismos Por parte del Consejo Mundial de Boxeo Me da gusto porque lo conozco desde que era boxeadora amateur Lo conozco desde que estaba haciendo sus preparativos para su debut profesional Es compañero del gimnasio Recuerdo que, pues a veces buscando algunos patrocinios Y yo dándole los contactos para que se acercara a ellos Y el día de hoy me da gusto que esté a un paso de ser campeón mundial De hecho, es cuando estuvimos en la administración en Toluca También le dimos el reconocimiento como ganó la nominación deportista a nivel municipal Y tratando de apoyar en lo que a mí o de mi parte en lo que yo pudiera Y el día de hoy, mira, me da muchísimo gusto que ya esté a casi nada de poder conquistar un título mundial Y Bet, ¿te gustaría ver pelear a William Camarón Cepeda con Isaac Pitbull Cruz? Mira, me gustaría, sería una buena pelea Pitbull, pero creo que Pitbull está en súper ligero Sin embargo, creo que sería una buena pelea William también va para adelante Pero maneja mucho mejor su técnica Pitbull va al frente, al frente Y sería una pelea interesante Y mira, ahorita Pues creo que va paso a paso Primero que conquiste el título ligero Y ya después que saltea súper ligero Y también ahí con el profe Duarte también Porque el profesor Duarte, que con William ha estado con el profe Duarte desde sus inicios Ahorita se incorporó y pues que empezó con su carrera profesional con Jay, con Panda Y creo que también habla de que De nuestra parte como alumnos con el profe Duarte Pues creo que su trabajo se va dando, ¿no? Él cuando era entrenador en jefe del Estado de México Y que ahorita varios compañeros del gimnasio Pues también están haciendo ya Varios ya hicieron su debut profesional Ya tienen peleas profesionales Compañeras también Ahí está Brenda García Que le está ayudando ahorita a Desparro A Ayacosta Que está en Jiquipilco Y me da muchísimo gusto poder ver A compañeros del gimnasio Que en su carrera Están a casi nada de cumplir sus sueños ¿Qué viene para Ibed? ¿Cuándo va a pelear? Bueno, para Ibed ahorita estamos Estamos entrenando Y esperando a que se complete alguna fecha Estoy en el gimnasio Ya mentalmente estoy bien Estoy tranquila Y tratando de De entrenar un día a la vez Y de vivir un día a la vez Oye, una pregunta Anita Torres, la de la Herrera Pues se retiró porque Quedó esperando un niño Ya que nada igual Se retiró un tiempo por los mismos Planes para tener familia Pues también están en mente Pero hoy aprendí Y Dios me dijo Que uno va planeando Y él tiene O pone las piezas En donde tengamos que estar Y yo trato de vivir Así te lo digo Un día a la vez Y es lo que yo le recomiendo El consejo que yo le doy a la gente Vivir un día a la vez Y hacerte proyectos A corto, mediano y largo plazo Pero no sabes que Que se te pueda cruzar en mente Y pueda desviar tu Tu objetivo, ¿no? Entonces yo trato en ese momento De vivir un día a la vez Pues si ves la roca, Zamora Te agradezco mucho Tus palabras para boxeo Y no con mi forma Y ahí vamos a estar Cuando regreses al ring Ahí vamos a estar Muchísimas gracias Un fuerte abrazo a todos Gracias por ti Aléjate de las fake news Y mantente informado Con boxeo de Knockout Informa Dale like, comenta el video Y suscríbete a nuestro canal